hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas y pues nos cambiamos al famosísimo juego goldfish amigos el juego de los pececitos el juego de pues muchos lo conocen como el juego de los pulpos de los cómo se llaman estos de los caracoles y pues vamos a ver qué tal nos va amigos como les comenté en el primer vídeo nos vamos a ir al máximo en estos tres vídeos probablemente los esté compartiendo un poco tarde pero vamos a ver qué sale amigos por cuestiones del trabajo pues hay que hay que los grabo y luego los comparto ya pues cuando llego a mi casa y pues vamos a ver qué tal nos va amigos vamos a irnos al máximo cómo está aquí el rollo nos vamos con 5 por 9 45 pesos el tiro dónde está acá vamos a ver qué tal nos va gracias por tanto apoyo amigos ya vamos para el año en youtube y en facebook mañana cumplimos un año amigos el cual me siento muy contento porque hay gente que desde un inicio me sigue apoyando y la gente que meses atrás se sigue uniendo al canal y aquí andamos amigos aquí andamos al pendiente gracias por tanto apoyo y pues vamos a darle con este juego es el segundo vamos por este a ver qué tal nos va acompáñenme no recupere el tiro eso es todo mira nomás chécate nomás chécate nomás en ese ya no lo voy a arriesgar amigos porque pues ya vamos avanzados lo multiplicó por 3 y luego por 3 llevamos 405 lo que vendrían siendo 45 pesos amigos se multiplicó bien y pues lo mandamos a crédito y seguimos jugando no 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 Eso estuvo bueno Ahí nos vamos Creo así amigos me habían dejado De que ya no Bueno vamos a darle con este Si algo así había escuchado amigos Que ya si aquí te da un 1 No tienes que seguirle apostando O arriesgándote Porque ya no te va a dar premio amigos Si era como yo lo había pensado Y me lo habían dejado ahí en los comentarios Y así es que Ah chécate nomás este Premiazo Si nos lo dobla Ahí si podemos creo arriesgarnos Eso es todo Vámonos así mero Eso estuvo bueno Otra vez amigos Nos dobló 45 pesitos Por 3 Y luego por 3 Ahí mero Oh chécate nomás Buen premio Buen premio Ahí mero Ahí no nos arriesgamos amigos Nos quedamos Con Nuestro premio Y le seguimos jugando Eso estuvo bueno Se fueron Se fueron Se perdieron Se perdieron Esos 100 pesitos Si está pesadito Jugarla aquí No crean Porque Es rápido Es rápido El sistema del doblaje Amigos Pierdes rápido Ganas rápido Es raro Es muy curioso La verdad Ahí va Se perdió No le entiendo muy bien Pero ahí le da Ahí andamos haciendo opininos Vámonos Vamos a seguirle Ahí está Y no No, no, no Por ese no me voy Ya ganamos ¿Qué más queremos? Nos seguimos Con crédito Y vamos A seguirle dando Se fueron Esos 100 pesitos Nuevamente Era nomás Chécate Este sí realmente Amigos No me lo voy a arriesgar No me lo voy a arriesgar ¿Por qué? Porque puede ser Que los pierda Amigos Y la verdad Es un premiazo Amigos El cual No lo voy A arriesgar Amigos Déjame en los comentarios Si tú te arriesgarías Pero por lo pronto Yo no Amigos La verdad Son mil pesos En los cuales Te los puede quitar En un ratito En un abrir Y cerrar De los ojos Amigos Mejor Vámonos a crédito Lo más seguro Es lo más amarrado Como dicen por ahí No sé Más o menos Ahí anda el dicho O más seguro Más amarrado No sé Este Premios Más o menos Son buenos Pero a comparación A comparación De mil pesos Amigos Pues no 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 Y yo creo Que ahí Nos conviene No nos conviene Vamos a darle Ahí sí ya no Ya son tres El cual Pues ya nos Nos respetó Nuestro premio Lo mandamos a crédito Y seguimos jugando Ahí van otro cien Por dos Vámonos Doscientos pesitos Vamos bien Amigos Vamos bien Por tres Y Vámonos Se fueron Casi Pensé Amigos Que me iba a dar El bonus Pero Faltó Poquitín Poquito Poquito Eso es Todo La verdad No sé Ni cómo Le estoy Haciendo Aquí Con el doblaje Amigos Pero Nos está Yendo Chilo Chilo